Programa patrocinado por Correduría Morera y Vallejo... ...y con la colaboración de la Fundación Benjamin Méner. En la Fundación Benjamin Méner hemos estado con Salvador Acuña... ...de Laboratorios Birbach... ...y nos va a hablar de la importancia de la vacuna de la leishmaniosis. Hola, soy Salvador Acuña, de Birbach España... ...y venía a hablaros de la leishmaniosis canina... ...una enfermedad mortal, muy grave... ...y que transmite un parásito, el parásito de la leishmania... ...la leishmania infantum... ...y que se transmite a través de un mosquito... ...o mosca, la mosca de la arena... ...que se infecta de un perro infectado... ...con una alta carga parasitaria... ...e infecta a un perro sano. En cuanto a la distribución de la enfermedad... ...se reparte en todo el Mediterráneo, en toda el área mediterránea... ...incluido España, España, Portugal, Italia... ...pero España es una zona altamente endémica... ...altamente endémica significa que la enfermedad está muy presente... ...y que los animales están muy expuestos... ...y tienen mucha posibilidad de contagiarse de esta enfermedad. ...sevilla es una de las zonas altamente endémicas... ...conjuntamente con Cádiz, con Málaga... ...y bueno, si nos extendemos al resto de la geografía española... ...podemos hablar del Levante, de Cataluña o de Madrid. La sintomatología es muy amplia... ...tenemos desde signos oculares... ...hasta sintomatología de piel... ...pérdida de peso... ...síntomas articulares, problemas articulares en el animal... ...y sintomatología mucho más grave... ...que afectan a órganos vitales como pueden ser el riñón y el hígado. También se puede producir un crecimiento excesivo de las uñas... ...la pérdida de peso es muy significativa... ...aunque el animal esté bien alimentado... ...la enfermedad hace que... ...nueva estrategia de prevención... ...tenemos la vacunación. Ninguna de las dos son 100% efectivas... ...con lo cual es necesario tanto la vacunación... ...como la protección antiparasitaria... ...puede ser a través de collares... ...puede ser a través de pipetas... ...la estrategia en cuanto a antiparasitario es muy amplia... ...en cuanto a vacunación... ...pues tenemos también... ...desde hace muy poco tiempo... ...una vacuna que nos puede ayudar a controlar la enfermedad. ¿Qué podemos hacer cuando nuestra mascota... ...tiene la leimania? Hay varias estrategias también de tratamiento... ...en la clínica veterinaria verán cuál es la mejor opción... ...una u otra... ...pero hay tratamientos... ...tanto de la leimanicida como leimaniostático... ...y también hay métodos diagnósticos... ...que es fundamental para saber si nuestro animal... ...está infectado o tiene la enfermedad o no. Con un simple test de diagnóstico en nuestra clínica veterinaria... ...que se hace con una primera extracción de sangre... ...podremos detectar si nuestro animal tiene la enfermedad... ...o no la tiene... ...y como digo... ...el tratamiento se ve desde diferentes tipos de estrategias... ...que en nuestra clínica veterinaria podrán... ...asesorarnos de la mejor manera. Hemos hablado de la estrategia de la vacunación... ...es muy importante para la salud de nuestra mascota... ...la vacunación... ...y siempre en la clínica veterinaria... ...son los únicos que pueden asesorarnos... ...en torno a ella. Hay diferentes estrategias de vacunación... ...según la raza, según el animal y según su entorno... ...y es vital para el control de muchísimas enfermedades... ...que tenemos y que teníamos muy presentes hace tiempo... ...y que ya gracias a las estrategias de vacunación... ...están totalmente erradicadas. Pero es fundamental seguir vacunando... ...y no olvidarnos que tenemos que hacer hincapié... ...en este hecho, en nuestra clínica veterinaria habitual. Hemos hablado de la importancia de la vacunación... ...pero también es muy importante el control... ...de la calidad de vida... ...y evitar la transmisión de enfermedades... ...muy graves para nuestro animal... ...a través de los antiparasitarios externos. Enfermedades graves, como digo... ...que pueden transmitir tanto pulgas como garrapatas... ...para eso es necesario un control antiparasitario... ...mediante cantidad de productos antiparasitarios... ...que tenemos comercializados en el mercado. Pueden ser collares, pueden ser pipetas... ...pueden ser también antiparasitarios internos... ...importantísimos también para prevenir... ...de muchas enfermedades presentes, etcétera. Y para eso es necesario el control antiparasitario... ...tanto en nuestra clínica veterinaria. Hemos vuelto a pasear de nuevo... ...con nuestro adiestrador de cabecera, Manuel Suárez... ...en esta ocasión nos enseñan... ...dos perros de raza labrador... ...de distintas edades, pero curiosamente... ...llevan una técnica de adiestramiento muy similares. Los utilizan para la once, los ciegos... ...con lo cual pues ya está dicho todo... ...si no, no nos dejan grabar nada. Con golfo llevo tres semanas... ...y con quimbo llevo una semanita nada más... ...o sea que el nivel todavía es muy escaso... ...lo principal era pues presentar esta raza un poquito... ...y darla a conocer. ¡Gracias!